Oración a San Juan Bautista para abrir caminos y alejar peligros y enemigos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, palabras de vida, glorioso y bienaventurado San Juan Bautista, mártir invencible y el profeta más grande, ángel de pureza antes de tu nacimiento, amigo especial y favorito de Cristo y predicador de la verdad, precursor glorioso de Jesús, luz verdadera, voz del Verbo Eterno, por tus virtudes y por los privilegios con que Dios te enriqueció, danos la fuerza y el valor para vencer todo temor y enemigo, y danos sabiduría para alcanzar nuestros objetivos. Oh glorioso San Juan Bautista, que durante toda tu vida, con humildad y fidelidad, cumpliste la voluntad del Padre Celestial y como verdadero precursor del Mesías, Poco a poco, con la sencillez del deber cumplido, fuiste desapareciendo para que Cristo, nuestro Salvador, inaugurara el reino de Dios entre los hombres. Ayúdanos a salir de problemas y adversas situaciones, aleja todo peligro y enemigo de nuestro lado, quita toda maldad, tropiezo y obscuridad en nuestra vida, para que nuestros caminos se encuentren despejados y estén abiertos al amor, a la salud y a la prosperidad. Palabras de vida Haz que la salud, la prosperidad y la fortuna nos favorezcan, y que la paz, la armonía y la felicidad nos acompañen en todo momento. Protégenos, alivia nuestras cargas y ayúdanos a conseguir la tranquilidad, la aventura y el bienestar en nuestro hogar. En especial te pedimos tu intercesión en esta situación. Bendito San Juan el Bautista, purifícanos y convierte en gozo nuestras penas y desdichas. Pide para nosotros al Señor misericordia y perdón, y que guíe nuestros pasos por el camino de la paz, para que un día podamos cantar contigo en las mansiones celestiales, las glorias y alabanzas de nuestro Creador. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Así sea, vos Roberto Carlos López. Palabras de vida Apóyanos con un like y a compartir esta oración, porque tal vez alguien la está necesitando en estos momentos. Gracias por orar con nosotros.